Desde la ciudad de Los Ángeles llega a TC una superproducción de Benevisión Internacional. Cosita linda. A mí me gustaría tener una novia como tú. ¡Diego, mi amor! Con un reconocido grupo de actores. Henry Saka, Pedro Moreno, Mijail Mulcahy, Ana Lorena Sánchez, la ex Miss Universo, Zuleika Rivera y el reconocido galán de novelas internacionales, Christian Meyer. Cosita linda. Estreno este lunes una y media de la tarde por TC, mi canal.